¡Ah, listo! ¡De vuelta! Para nosotros unos segundos, para ustedes como tres millones de años Así es, también dependiendo de cuándo ¿Qué cosas habrán pasado? Es lo que, digo, para nosotros no pasó nada ¿No? Es como, ah, ya tienes, no, súbete Como que no, no Como que no pasó nada, tomé un poco de agua Fue cierto, no tomé nada, pero Yo creí que, de verdad, creí que era un chiste en referencia al mundo de agua Bueno, creíste, pero no No, no lo era Ay, creo que hay algo allá Hay algo morano ¡Ay, una avestruz dorada! Una avestruz dorada submarina Esa también es hidrofónica Es como la Stitch dorada Avestruces doradas Snitch La porquería de Harry Potter Ah, es la Snitch dorada Oh, ya veo Las otras se llamaban Blodgers Es lo único del que me acuerdo Sí, porque me acuerdo de la escena Ah, ¿es van a hablar normales? No, las que... Las que golpean Las que les pegan los... Wow, es súper brutal Los gemelos, porque... Sí Me acuerdo de ese será muy cabrón Porque en la película era como... Estás nervioso Sí, estoy muy nervioso Soy Harry Potter, así hablado Claro Y le dice el otro güey... ¿Cómo se llama el otro cabrón de Gryffindor? ¿El grande? Ah, no sé, ¿el que murió? No me acuerdo No, no... No Edward, güey No Edward El otro, güey El que... ¿El que se muere en el de... No, el que está... El que está desde el principio Esto es una piedra filosofal Es la primera, literalmente No, hay un güey... Hay un... El que es capitán del equipo de Gryffindor Sí, no sé cómo se llama Pero si es el que se petrifica y muere, ¿no? Es el que mata... No se muere porque no se muere nadie El final de esa película Todos estaban petrificados Pero luego los... ¿De verdad? Ah, no, güey No se muere nadie ¿Te cae? Te cae que no se muere nadie Bueno, ciertamente nadie se muere en esa película Pero definitivamente hay gente muerta Porque cuando entran... O sea, sí Cuando entran a nadar al... Como... Ok Cuando entran a nadar al lago este horrible Hay gente muerta O sea, sí Existe la gente muerta ¿Existe la gente muerta? ¡Aaah! Te fue el marido Te traducido Ok Un poco más, un poco más Ok ¡No! Ah, sabes que tienes que subirte continuo Sí No te voy a pisar Ah, ok Soy... Odio esto Team Maker Ok Esto no es un emulador del Wii U Estamos jugando en el 64 Estamos jugando en el 64 En el 64 Quién sabe cómo Pero no estamos haciendo No, no, no No, por favor déjame nomás No... No... Y por eso me... Me encantó Pero bueno Sí... Sí, entiendo, entiendo Entonces... Estoy jugando Final Fantasy XIV Después de hablar de Harry Potter Sí Durante cinco minutos Sí, duran cinco minutos Sí, duran cinco minutos hablar de Harry Potter No, volte para atrás Vamos para atrás Ya, me morí otra vez Ya, ahora sí ya no tengo Discusa ni perdón de Dios Final Fantasy XIV es un juego muy bueno Me está gustando mucho Ok Estoy todavía leveleando Pero... Es... Es hermoso gráficamente Sí, sí Y... Sus mecánicas de Memo están muy bien puestas ¿De Memo? De Memo Así que... Me gusta mucho Bueno... Ah... También tengo Final Fantasy X y XII Remix Ah... Pues tienes... Estás bastante... No... No lo he empezado todavía Ah... Pero... Pero espero empezarlo muy pronto Ok Eh... He estado jugando Counter Strike Siendo malísimo el Counter Strike Ah... Y cómo... O sea... Ah... ¡Teams! Salute Gracias Nos vamos para agarrar el maldito barril Deja el apretado a la B Deja el apretado a la E Y creo que es ¿Cuál es? Sinceramente yo siempre he tenido problemas para como decirle a la persona así como Ah... Tal botón Creo que... ¿Cuál es el mejor control para decirle a las personas así más rápidamente qué botón tiene que apretar? El de Nintendo Yo diría que el de Nintendo Porque todos los demás son relativamente iguales De B izquierda a derecha O sea... Es A, B O sea... Por ejemplo en el Xbox cambian de lugar la A y la B Pero es lo mismo Fuck Y X y Y Igual cambian el lugar pero son lo mismo Ok, sí A mí me gustaba, fíjate, se me hacían muy bien puestos la manera en que lo ponía el Xbox No soy tan fan del control del Xbox Es que... No el control, no el control Sino el hecho de... El hecho de decir... ¿Te acuerdas del primer control del Xbox original? Algo y que le llamaban la torta Sí ¿La torta? La torta Era horrible Porque era inmenso Era este vuelo más o menos Era gigante Sí, de hecho toda la gente se quejó y... Yo no me quejé, a mí me gustaba, mis manos son enormes Entonces, no tener un control para... para hormigas fue... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Control para hormigas? ¿Control para moscas? Exacto ¿Qué es esto? No sé para qué me la pasan a mí si ya saben que soy malísimo en este juego ¡Vamos! A ver... ¿De qué... ¿De qué... ¿De qué vas a hablar? ¿De qué... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué quieres empezar? Ah... Pues estaba pensando en hablar sobre la E3 Ah... En nuestras predicciones Porque la neta... Ahorita tan... Tan pinche cerca de la E3 Pues nada más no creo que haya noticias Podríamos hablar sobre mi noticia después de 30 años Sí, sí Pero... Pero en realidad no me siento muy... Deseoso de... ¡Ay! Tú habla de ella, tú habla de ella Muy deseoso de hablar de ello ¿Sigues tú? Pues si no... A ver... ¿De qué hablamos? Bueno, sí... Bueno, tú lo puedo pisar yo Ok... Ya que... Ya que... Son tus cobardes Este... Como siempre con semanas y meses de anticipación Estaba yo investigando acerca de mi tema que les quería presentar Claro, claro Este... Sí, tiene años Y hace como tres años... Lo que... Lo que... Lo que tiene... Tiene un sistema muy hermoso para estos podcasts Porque aunque nada más hemos hecho tres en total con este Siempre... Al... Se tarda como cinco minutos antes en checar su tema Y después... Va por algo de comer Y siempre son cosas diferentes No sé cómo le hacen para tener cosas diferentes para comer Porque hoy... Hoy fue patrocinado por Morán Realmente me estaba muriendo de hambre Y... Y se iba así como que... ¡Ah! Fue la gloria Una torta... ¿Qué es una torta cubana o qué es? Es... Este... Buenísimo Eh... Pero sí, definitivamente yo soy una de las personas menos organizadas para... Pues para buscar como que tema, ese tipo de cosas Me gusta... Como... Solamente... Improvisar Improvisar muchísimo, sí Pero al mismo tiempo... Cuando... También cuando me atrapa mucho el tema ¡Qué horrible! Cuando me atrapa mucho el tema Sí me clavo de más Entonces... A veces... A veces tengo que evitarlo Para perder mucho tiempo Y... Estaba... Chicando simplemente noticias Posiblemente ustedes también Les vaya a tocar verlos Les vaya a tocar ver... Les vaya a tocar ver ese... Ese tema Si ustedes lo buscan también Pues... Por su propia cuenta Pero... Eh... Existe... Fuck... Resulta y resalta lo que existe Así es Existe un museo Que... Que... A ver cómo se llama Es... The Strong El Fuerte El Fuerte Es como... Ese es el mejor nombre para un museo del universo ¿Verdad? Así de... ¿No es una salsa? ¿Salsa Strong? Ah... Creo que sí El Fuerte ¿Vos vas a hacer tomate? O algo así No sé, o sea... Normalmente cuando... Cuando pienso en un fuerte es... 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 Un señor muy fuerte o... O... Un... Un lugar que es defensable... Andale Exacto Un lugar que se puede defender... Bueno, pero... El museo no es... The Fort... Es... Debería ser The Fortress No, porque nos demanda videojuegos... No, porque nos demanda videojuegos... Puede ser... O sea... Y... Sí... Y curiosamente... Parece... Ellos tienen una colección de videojuegos bastante extensa... Ah... Es un museo que inició... Hace mucho tiempo... Seguro si es... 1800 o... 1980... 1800 o... 1980... ¿Uno de los dos? Ah... Yo creo que no había videojuegos en los 1800... Así que me diré por 1980... ¿Cómo que no? No, no... Bueno... Posiblemente sea el museo de 1800... Pero... Maldita Rata... Maldita Rata... Aleja de mí... Y finalmente... Pensé que no hubieras jugarlo... Esta rata siempre... Esta rata siempre me parece como pedófila... Por alguna razón... Tiene como cara de pederasta... Es que... Además como que la... La... La pose que trae, ¿no? Es un... Sí... Es como... Soy Michael Jackson... Está bien extraña Marita Radita... Sí... Y... Entonces, este museo tiene varias predicciones de videojuegos, así de otros aspectos, o sea, es como un museo de las cosas que nadie creyó que llegaran a ser relevantes y resultaron que sí, exacto. Que sí, eran relevantes. Y en este año... Como Final Fantasy. Ándale. En este año... Es que se ve como el museo de las cosas inútiles. La historia de Final Fantasy es que esos güeyes estaban a punto de quebrar. Sí, por eso... Y por eso es tu juego final, güey. Estás haciendo un juego antes de irte y de morirte. Y pues es de fantasía, entonces Final Fantasy. Creo que tenía... Si no pegaba el juego, creo que lo podían tener que regresar a la universidad. Al huyo. Empezando desde cero, sin conocer a nadie. Regresar a la caja. Regresar a la caja. Japonés. X. Japonés X. Y bueno... Japonés X es un muy buen mango. Ah, sí. Es que no es Japanese. Ok. Y bueno, del museo me estabas diciendo. Ah, el museo. Entonces... Eh... Parece ser que van a abrir su museo de la fama de los videojuegos. O sea, como la sección... El Salud de la fama. El Salud de la fama de los videojuegos. Y ya salieron los 15 nominados. Mucha gente se puso a votar. O sea, más bien pidieron que votaran por sus videojuegos favoritos. O que consideraran que tuvieran como más relevancia cultural, impacto. ¿Qué? ¿No tiene ya un Hall of Fame? Todos. Yo creo que la mayoría de páginas que han querido legitimizar un poco los videojuegos tienen algún tipo de Hall of Fame. Y... Es muy curioso. Porque... Pues lo vi. Lo que te decía a ver ayer. Hoy en la mañana. Hoy en la madrugada. Y fue como de... A ver... Y pues no sé. ¿Qué esperas ver? O sea, realmente. ¿Qué tipo de juego esperas ver? No mal. La rata pedófila. Mega Man. Castlevania. Obviamente... No sé. Lo de Mario. Como que fail. Yo hubiera querido ver cosas que revolucionaron ciertos aspectos. Como tal vez... Yo quisiera ver el de... El de Diablo... El de Diablo 2. Porque siento que de ahí en adelante fue como todo... Hubo como mil juegos que copiaron. No solo el nivel de leveleo, sino el de inventario. Este... El de armas. Entonces... Para mí es un juego que cambió muchísimo. Es buen punto. Y no está. Y creo que no está. De hecho... En ese momento lo voy a revisar. Bueno... Ah... Creo que... Podemos hablar de algo más. Por... Unos... Tres minutos más. Tres minutos más. Tres minutos más. Tres minutos más. Pero... Finalmente lo que quiero... Lo que queremos chicos es que ustedes nos pongan en los comentarios... Que... Si quieren participar en la charla, claro. Ah... ¿Qué tipo de juego realmente creen ustedes que... Que debe de... Un pasión libero. Bien, bien. Sí... Elijan 15 juegos. No, no quites. Son muchísimos. Son muchísimos. Son demasiados. Son demasiados. Díganme ustedes... ¿Cuál? Otra vez... No son nada más juegos de consolas. Eso es lo que me faltó. Perdiste a Didi. Ah... Soy un perdedor. Eh... Son... Son juegos de todos. De todos los géneros. De todos los colores, tamaños, plataformas, es decir... Incluso... Incluso hasta... Incluso hasta móviles, ¿no? Entonces... Sí, sí, porque necesitamos tener ahí... Este... De los pájaros de lojero. Angry Bears. Necesitamos tener ahí... Plants vs. Zombies. Spoilers. 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 Está realmente Angry Bears. Qué chavo. Chavísimo. Ah, vas a poder... Química. Entonces... Eh... Pues justamente... Díganos, chicos. ¿Cuáles son esos videojuegos que de verdad necesitan estar en un salón de la fama? Y acompáñenos en el siguiente. Ajá. Código... Gamer. Para que vean qué tan bueno soy en este minijuego. Soy casi tan bueno en este minijuego como en Counter Strike. Así es. Nada más la precisión. El estilo. La elegancia. Sí, la gracia. Es que hace como... Este pez espada. Ahora nada más necesito matar a Jack Crusoe. Hace una cajada. Uf, mil. Está bien. Con que logres caer dos vidas, ¿qué siente? Creo que estamos en la buena. ¿Es Jack Cousteau? Jack Crusoe. Jack Cousteau. Sí. No sé. Yo veía Bobros. Yo veía Pinky Cerebro. Son Pinky. Son Pinky. Son Pinky Cerebro. Bro, 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 bro. ¿Y Jack? ¿Cómo es? Sort. Sort. ¿Qué era? Al revés. Sort. Al revés. Stross. Stross. Vamos, Benji. Ahí está. Dos vidas. Está bien. Bueno, chicos. Nos veremos en el siguiente episodio. De... ¿Te lo digo? Baby. Así es. Ven, ven, ven. Yaaaa. Nah, gente. ¡Suscríbete al canal!